Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de Hande Ercen. Y es que ella misma ha compartido estas maravillosas fotos en su cuenta de Instagram con el mensaje después. Y es que vemos un vestido muy en tendencia, estilo coquet y siempre nilaico. Y pone el emoji de unas copas brindando. Y es que últimamente Hande brilla como nunca. Bueno, y es que ahora os voy a poner otra cosita de Hande. Tenemos nueva entrevista de Hande y Hakann Savancy saliendo de un evento en IEMA hoy. Bueno, bueno, bueno. Y es que cada vez vemos a la pareja más unida, a Hande más sonriendo, más sonriente, perdón. Y es que ahora mismo os voy a poner esa mini, porque es mini entrevista, de Hande Ercen junto a Hakann. Se les ve muy bien subiéndose al coche y poco más. Ha sido bastante breve. Como ya os comenté en el vídeo de ayer por mi otro canal, el desván. Nuevas fotografías de Hande Ercen para la campaña de Nocturne. So hot, she baths de Nocturne. Hande vía post, verano caluroso, sin duda listos para sentir el calor. Y es que vamos a tener nueva colección de Hande Ercen para Nocturne. Ya sabéis que Hande colabora con esta marca de ropa, la cual tiene preciosidades desde hace muchísimos años. Y han ido creciendo juntos. Tenemos estas fotos con las cuales Hande ha felicitado, mejor dicho, felicitó a su amiga Nil Yako por su cumpleaños. Vía Stories. Te quiero más de lo que puedas imaginar. Brilla siempre para que puedas alimentarnos con tu luz. Feliz cumpleaños, mejor amiga. Y es que a mí me ha llamado bastante la atención. Ay, si es que no vamos a olvidar nunca Senchal Kapimi. Y es que Hande ha compartido esta foto del último capítulo de Senchal Kapimi, Love is in the air. Eso sí, los ojos de... Ya no puedo con mi alma. Y estoy cansadita. Cansadita. Y es que, ¿quién no va a recordar la fiesta del último capítulo de Love is in the air, en el cual lucía este vestido? Es que es inolvidable. Ahora mismo mi modo hanker está ahí arriba. Ahí. Sé que no puede ser, pero me lo ha hecho recordar. No lo puedo remediar. Si es que, ¿quién es hanker y quién ha sido hanker? Lo será siempre. Las cosas como son. Tenemos nuevas fotografías de Hande Ercel en la universidad. Y es que la verdad que hoy ha sido... Llevamos unos días de noticias de Hande Ercel y es de agradecer. Y ahora os pongo un nuevo vídeo de Hande Ercel en el festival de Canes. Junto a su pareja, Hakan Savansi, posando en la alfombra roja. Y es que ha sido todo un éxito el paso de Hande por Canes. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias.